Siempre me he preguntado cómo viniendo de los mismos padres y teniendo una diferencia de edad de apenas un año y medio, mi hermana y yo vivimos infancias tan distintas. En mí, mi padre siempre ha sido una figura protectora, pero mi padre para mi hermana se descubre como un hombre complicado y a ratos egoísta. Mi madre es su salvación y el lugar en el que descansa. Mi madre, en cambio, representó durante muchos años en mí el lugar del amor y la confusión. A una temprana edad, la misma que ahora tiene mi hija Inés, mis padres partieron con toda su esperanza de hacer la revolución en Chile. Con cinco años recuerdo muchas cosas de esa experiencia. Mi hermana no recuerda nada. Yo perdoné a mi padre, pero me costó mucho entender a mi madre. Mi cabeza comprende algo que necesariamente no es lo que demanda mi emoción, pero lo he ido comprendiendo con los años. La culpa fue tremenda. Pobre vieja, que carga con el peso tan arduo. Le queda un mundo que no se transformó y una hija que le reclama su idealismo. Inés se ha convertido en nuestro puente. Ahí donde ella la abraza, me abraza a mí también. Y yo puedo verme por fin cobijada por su cariño. Navación número 2, Inés Victoriano. El perrito se peleó en la calle, peleó su collecito en la basura. Un niño le encontró y lo duñó, y botó con él como si fuera así. Ta, ta, tan, tan.